A ritmo de cumbia, los veteranos podéis bailar por pareja y atención, la juventud canta conmigo, estamos preparados, dice así Dime si es verdad, me dijeron que te está casando Tú no sabes lo que estoy sufriendo, esto te lo tengo que decir Cuéntame, tu despedida para mí fue dura ¿Será que te llevo a la luna? Yo no supe hacerlo así Te estaba buscando, por las calles gritando, esto me está matando Te estaba buscando, por las calles gritando, como un loco tomando Es que yo sin ti, dime que puede ser feliz, esto no me gusta Eso no me gusta, es que yo sin ti y tú sin mí, dime que puede ser feliz Eso no me gusta, eso no me gusta Es que yo sin ti no aguanto más, por eso vengo a decirte lo siento Y estoy sufriendo esta soledad Que aunque tu padre no aprobó esa relación, yo sigo insistiendo a pedir perdón Lo único que importa es ser tu corazón Te estaba buscando, por la calle gritando, esto me está matando Oh no, dímelo Te estaba buscando, por las calles gritando, como un loco tomando Como dices, es que yo sin ti, dime que puede ser feliz, esto no me gusta Eso no me gusta, lo que no me gusta Es que yo sin ti y tú sin ti, dime que puede ser feliz, eso no me gusta Eso no me gusta Te muero por tenerte aquí, amor, 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 entiendo que desde esa noche Solamente pienso en ti desde esa noche, muero por tenerte aquí Que es lo que te pasa, que no quieres, amor ¿Quién te queda desde esa noche? Solamente pienso en ti desde esa noche, muero por tenerte aquí Pero me da miedo enamorarme de ti Y yo 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 de ti Pero me da miedo enamorarme, amor El que se dice que me quiero, me dice que me adorame, entre todos los hombres soy yo Que me amando la pente, ¿por qué no te decides a entregarme? Mi corazón si tú vas a cuidarte Quiero llenarte de mil rosas y cosas de mil colores Quiero darte las canciones que solo te hablan de amores y que pienses en mí Quiero que seas feliz Ya sufrí lo que debí a sufrir Y así no logro creer en mí Con mi mano lento Sea lo que siento Entiende que desde esta noche Solamente pienso en ti desde esta noche Muero por tenerte aquí Pero me da miedo enamorarme de ti Y yo de ti Y yo de ti Y yo de ti Y yo de ti Pero me da miedo enamorarme de ti Y yo 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 de ti Pero me da miedo enamorarme Amor Cuidado, cuidado Último trabajo de salida Yo no detengo a mi corazón Explota sin dinamita Ya basta tanto ponerlo de ti Cuando quiero una movidita Deja ser que es demasiado poco Me da tu esquisita Venga las luces que empieza el sol Empieza la adrenalina La noche no ha terminado De vez en cuando Quiero una movidita Ay, qué bonita La movidita La movidita La movidita La movidita La movidita La movidita ¡No, la movidita! ¡Extra ve timbria! ¡Suscríbete! 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 Estos idiotas deceneran Que yo soy el hombre Más rico del mundo así Viviendo de tus abrazos Con ti Que el hombre no es más que un hombre Y tus manos son un bandera Que tengo de frontera una canción Escucha